Mientras en algunos barrios, veredas o corregimientos hacen solicitudes a las administraciones para recibir el beneficio de donaciones en equipos de cómputo, unos 15 computadores se deterioran en el sótano de la tarima Juan R. Leiva de la Plaza del Barrio Primero de Mayo, bajo la mirada ciega de los habitantes de esa comunidad. Y tienen más de cuatro años deteriorándose, donde hay tantos niños deseando hacer un curso, que no tienen la manera de pronto de pagar un curso de sistema. Estos equipos hicieron parte del programa Cesar Digital, donde Confasesar actuó como operador del Telecentro Primero de Mayo, el cual brindaba servicios de capacitación y autoaprendizaje, apoyo en tareas, educación virtual, navegación en internet, entre otros. Nadie se ha personado de eso, ni de las mallas del parque, ni de las torres, nada, esto se está deteriorando. 14 computadores, un ordenador, un video BIM, una impresora y un tablero digital hacen parte de los equipos que fueron entregados a la administración municipal, según consta en un acta, y que hoy se deterioran en el barrio Primero de Mayo, donde al parecer no los necesitan, y de paso con esto le están quitando la posibilidad de usarlos a una comunidad que en verdad los requiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!